Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Centro Médico de la Universidad Nacional de San Martín. Profesionales y equipos de última generación que garantizan tu salud. Joven psicóloga fallece ahogada en las aguas del río Cumbasa. Janet Yasmín Fernández Roque llegó desde Chiclayo para disfrutar del fin de semana largo en la selva sanmartinense. Aumento intempestivo de Caudal del Río la arrastró y quienes estaban cerca de ella nada pudieron hacer para rescatarla. En un video grabado en un lugar turístico el pasado 30 de agosto, la joven profesional que trabajaba en la Gerencia Regional de Educación de Lambayeque, a manera de broma, se despidió de este mundo sin presagiar lo que sucedería horas después. Serenos de la banda de Chiclayo auxiliaron a un adolescente de 16 años que aparentemente fue drogada y ultrajada. Sucedió en la Asociación de Vivienda Victoria Alta. En un operativo en la zona sur de la región San Martín, personal del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas Trapoto destruyó en la zona de Playa Azul, Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres, un laboratorio rústico para la elaboración de pasta básica de cocaína. También insumos que utilizaban para la preparación del estupefaciente. En operativo conjunto, Autoridad Regional Ambiental y Policía Ecológica decomisaron 400 piezas de quinilla que hacen 1.200 pies tablares, así como 428 pies de la especie moena. Cuartones fueron sacados de la zona de Picota y posteriormente donados a Institución Educativa de San Juan de Cumbasa para el techo de su loza deportiva. Incautan por inmediaciones del barrio Comercio prendas de vestir, maletas, mochilas de reconocidas marcas valorizadas en 20.000 nuevos soles. Aparentemente se trataba de productos de imitación. Encuentran sin vida a agricultor. Aparentemente fue asesinado. Le dispararon a la altura del estómago. Sucedió por Juanjuy. Un toro bravo causó temor entre motocarristas y transeúntes. Además, atacó al personal del serenazgo. Todo esto ocurrió en Tocache. Asimismo, siguen reclamos contra empresa inmobiliaria. Obladores hace cinco años pidenles devuelvan su dinero. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Centro Médico de la Universidad Nacional de San Martín. Profesionales y equipos de última generación que garantizan tu salud.